vamos vamos que tienes que como no te clasifiques maldito oh dios vaya guarrazo que me ha dado no vamos no sé cuántos quedan delante mío no la líes no la líes no la líes vale bien 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 quitaros quiten quítense 1 quítate de en medio maldita bruja vamos vamos 5 vamos y clasificados y gente sí cuidado con esa bola no 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 caigas hay malditos malditos lo veis tira una bola hoy que la lío yo mismo vamos al centro al centro y para dentro que haces media sandía que haces si se ha caído ese ha caído y me da que esos son primos me da que esos son amiguis porque vienen los dos a por mí porque venís a por el abuelo que malhechores mira esa bola voy a cogerla hay no no he visto al puñetero vale vuelen y vuelen pelotita ay ay dios mío casi la lío eh 28 segundos eh que pasa david bisbal que pasa pelo palomiti pasa por tu madre espérate ahí vamos 1 4 clasificados globito globito suave suavecito vamos vete para adentro 9 vamos 3 cocos 2 bananas 2 bananas banana banana 3 rojas 4 verdes una pera una pera 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 perita pera 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 de mi corazón vamos como os gusta el canto del abuelo 3 rojas clink 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 a comer vamos que nos vamos la bonita coronita quiere que la pillemos otro día más la bonita coronita ay dios mío no quiere que la pillemos otro día más dios cuidado con el puño cuidado con el puño ay puño quita uy vale vale no vale vale cuidado con este no no que ruin un pingüino dos pingüinos tres pingüinos cuatro pingüinos cinco pingüinos seis pingüinos siete pingüinos ocho pingüinos un pingüino dos pingüinos tres pingüinos cuatro pingüinos cinco pingüinos seis pingüinos siete pingüinos ocho pingüinos ay pase pase quita quien es quien tengo delante a pocajontas Me voy a cortar la coleta Vete a la peluquería Déjame en paz ¿Qué te pones delante mío? Vaya voltereta ha quedado Vamos por aquí En Pedrito adentro Y yo para adentro también Roba una cola Buah Vamos a ver Ven aquí Cógele, cógele Ah, la robé La robé La robé La robé Vamos Vamos gente Vamos Hemos ganado Toma ya La he robado en el último momento Ya puedo correr Ya puedo correr si quiero pillar a los primeros Dame algo bueno Dame una bala o algo Una estrella y power Como ahora Vamos 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 que voy al podio Tito voy a por ti Eres el siguiente Uy, lo que tiene Tito por ahí Eso no me gusta Eso no me gusta Tito ¡Ay, Tito! ¡Ay! ¡Que iba tercero! ¡Que asqueroso Dios 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 Vamos allá ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? O sea Termino con la bala Y me dan con una roja Y ahora esto La mara de las narices Vete a freír espárragos Saturnino Toma, vara Esa te la merecías Te debo unas cuantas más ¡Ay! ¡Que bien lo estoy haciendo! A ver que no me la líen ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, pero no la líes tú! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Cae! ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Con lo bien que iba, tío! ¡Coge eso! ¡No! ¡Que ruines, tío! Darme correr en paz ¡Esa con la bala, eh! Yo también quiero una ¡Oh! ¡Perfecto! Deseo concedido Vamos allá ¡Ay! ¡No me dejes en la curva! ¡No me dejes en la curva! ¡Ay! ¡No! ¡Que iba tercero! ¡Vamos ahí! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Que ya estás aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos que llegas! ¡Vamos que llegas! ¡Sí! Podium Tercero ¡Vamos, gente! ¡Wow! Vamos ahí Yo el primero Tito segundo Y yo tercero ¡Mati! ¡Guasa! 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 ¡Madre mía, eh! ¡Me están haciendo polvo! Vale, venga, vamos Vamos allá Sigue 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 nadando Sigue nadando Te he quitado a todos los de detrás Tito Con las bolas de fuego Estás liberado Cuidado ¡No! ¡Uy! Me he librado de milagro ¡Corre! ¡Ay! ¡Que llego primero! ¡No! ¡Segundo! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué cerquita he estado! ¡Por favor! ¡Qué cerquita he sido! ¡No! 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 ¡No!